Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro, haya donde mirar, mientras haya tendencia, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un rendido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras une un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. En la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!